¡Vamos allá! Existen fuerzas desconocidas que no desean que comprendamos de lo que somos capaces. No desean que sepamos que aquello que sospechamos que es extraordinario en nosotros es real. En este mundo existen los buenos y los malos. Y aquí están los buenos. Creer en uno mismo es contagioso. Nos damos permiso de ser superhéroes. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia. Los servicios policiales se vuelven a los médicos de emergencia. No estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. Entiendo que ustedes creen que son superhéroes. Que no creen que son normales. Están convencidos de tener dones extraordinarios como seres salidos de un juego. Ellos están aquí, furia joven. ¡Suscríbete al canal! 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 A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa cintura. A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa cintura. A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa cintura. A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa cintura. A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa morena, con esa cintura. A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa morena, con esa cintura. A ti me gusta ver con la zarazura, con esa morena, con esa morena, con esa cintura. Baila con su estilo, con los figurines Por eso te lo digo, que esa negra tiene sí Y tiene sí, y baila sí, y goza sí Con mucho sí, tú tienes sí Tú baila sí, tú goza sí Con mucho sí, baila, baila, baila Baila, baila Y tienes sí, y baila sí, y goza sí Con mucho sí, tú tienes sí Tú bailas sí, tú goza sí Con mucho sí, sí, sí Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Et al izquierdo A la derecha Le parezco Moviendo la cadera A la derecha And al izquierdo Sorry, sorry, sorry And in close Lo eres Qué rico, qué rico, qué rico Que lo bailes, que química Qué bueno, qué bueno que sal Qué bueno, qué bueno que sal Oye, está el mundo Qué rico, hey, 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 hey Qué rico, salido Qué rico, qué rico Qué buena, qué buena que sal ¡Eh, hey, 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 hey! ¡Díselo! Qué buena, qué buena, qué buena esa amenaza Ve a esa greetings Qué buena, qué buena, qué buena esa amenaza Y la gente quiere, ve a esa física y fiesta muy buena, todos están más altos, y con la julia todo el mundo vacilando. Qué buena, 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 y la gente quiere. Esta fiesta no se acaba, 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 esta fiesta no se acaba. Atención, Firga. Buenas noches, Firga. La gente me vino con ganas a pasar la vida y vacilar esta noche. ¿Dónde están? Eso, está muy bonito, maravilloso, pero yo necesito que todos ustedes caminen un pasito para acá, es un pasito para acá, porque nosotros necesitamos sentir el cariño esta noche, y esa es la mejor manera de disfrutar una fiesta. Vamos para acá, 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 para acá. Oye, oye, mi cachimbo, mi cachimbo. Ahora, hey, balbarazo, quieto, le toca la percusión. Con la mano arriba, todo el mundo. Sa, 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 sa. Mira, 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 mira. Eh, jabao. Eso va a haber. Mira, mira. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, aquí para allá! ¡Mina, aquí para allá! ¡Está aquí para allá! ¡Está aquí para allá! ¡Está aquí para allá! ¡gga aquí para allá! maestros, cuanto quieras ¡Que suba la temperatura! ¡Uuuum! ¡Que lo bailes, Chica! ¡Que lo bailes! ¡Vamos, chamanito, chamanito! ¡Sube, sube la mano, sube, sube la mano! ¡Vamos, chamanito, 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 chamanito! Luego regreso a casa y le digo a mi vieja Dámame la ropa que me lo mejor me quedo Y busco a mi n GRÜNENpa Pasó por mi a las 8, mi Morenita Se compró mi rutina, sin pensar en mañana Así la por la noche Es que está viva el mar, es la misma rutina Tengan solo en la noche y en el día las patinas ¡Vaya, mi hermanito José! Tan solo quiero un chance Este fin de semana, este fin de semana quiero bailar, este fin de semana quiero vacilar Este fin de semana, este fin de semana Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy para Firga, al vacilón Este fin de semana quiero bailar, este fin de semana quiero vacilar ¡Tú mismo! Oye, y esta es la única banda que toca hasta las 15, hasta las 15 Pensando trabajar, los fines de semana Tú mereces gozar, mereces vacilar, los fines de semana tú mereces gozar Tú mereces gozar, mereces vacilar, los fines de semana tú mereces gozar ¡Conmigo! Yo no voy a bien ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Como baila! ¡Grito bonito, grito! ¡Grito bonito! Ahí Buenas noches, mi gente de Firga Somos la Orquesta Furia Joven Y estamos encantadísimos de estar aquí esta noche Con todos ustedes Antes de continuar, quiero un aplauso grande Como un mundo A esa gente que trabajó mucho Los miembros de la comisión de fiesta Para tener esta fiesta aquí impresionante Este año, venga Lo siguiente Decirles Que venimos a hacer música Para que todo el mundo baile y goce Y la pase bien Y eso es lo que vamos a hacer Hasta que se cansen Hasta que rompan los zapatos Seguimos, maestro Señoras y señores Con ustedes Una de las mejores voces de Canarias Ella grande Muy grande Es de María Ventura Muy buenas noches, firma No te pido desamor Aunque me fue ese corazón Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás te imaginé Y arrancarme de tu piel A tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta De locura, concierta Del amor Yo te quiero y te quiero Me aburré montando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Y que el día de ese corazón Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás te imaginé Y se voy a arrancarme de tu piel A tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Con locura, concierta Al amor Pero tranquilo, y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ti No me arrepiento de ese amor Y que el día de ese corazón Amar es un milagro, yo te amé Como nunca jamás te imaginé Obrarán carme de tu piel A tu recuerdo de tu ayer Yo siento que la vida se nos va En el día de una burbada Si se va a ir a comer, sí señor Eso es de cerrar la puerta Pues la caja será abierta De locura y apasionada Te quiero y te quiero Como bien montado al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor Como arrepiento de ese amor Que me bajó ese corazón Amar su milagro y yo te abrigo Nada más sin arrepentir Sin arrepentirme de tu cuerpo No recuerdo de tu ayer Siento que la vida se nos va Y a día de hoy no voy a ir más Sí, venga ¡Bien! 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 ¡Bien bailado ese señor! Que ha bailado ese señor Oye, que bonito, que bonito Bueno, la siguiente canción Se la quiero dedicar con mucho cariño A un amigo que tengo por ahí A mi amigo Berto Sinchan, que lo quiero mucho Con cariño para él Oye, Menengue es clásico Que ya veo que están bailando los clásicos Esto suena así de bonito Suena así muchachos, vamos allá, lindo ¡Vale! Porque recuerda de mi amor Mi vida discurría Medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba En la selva de ganas y de espinas Y así yo fui cruzando Por este mundo loco día a día Quise ser paloma y morir en un lar Quise ser el sol y poder quemar Con tus brillas en un beso Que sientas lo que siento Quise ser camino en un caminar Quise ser tu noche y poder despertar Tu amante de violeta Tu amante de violeta Uuuuuh, salvaje Uuuuh, salvaje Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, hasta sus venas con perdido su color Desde que me dejaste, no tomas nada de extrañarte el corazón Tengo el llamo a pedazos, ya me llamo a ser venas Tengo el llamo a ser venas, es como una condena Tengo el llamo a ser venas, ya me llamo a ser venas Tengo el llamo a ser venas, es como una condena Y es tan bonito tener tu cariño, y no seré, no seré, no seré, no seré Y de natos por siempre conmigo, ser tu amigo es de siempre por mí Hay una amor te gustó, no cantaste ver, esto, mi música Oye familia, ¡seguimos! ¡Uy! Voy a venir a ser mujeres liberadas, a ver, a ver Justo� r attacks, no seré, no seré Me dije que pasaría tarde o temprano No me creías que está pasando No es suficiente lo que pedí No es suficiente lo que rogué Te imaginas todas las noches que te lloran Te quiero la vida que me va Todas las huellas de tu maldad Pero te juro que no me importas que te olvide Ya soy del club de las mujeres liberadas Contigo crees No me interesan tus promesas, tus palabras Te piso enterar, me cansé Me irá mejor sola que va la acompañada Contigo crees Por tus besos de mi piel y de mi alma Hace mil veces te perdoné Ahora no lo haré No, 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 no Quiero que fluí Me quieres a tu mono si me entregas Si los apentos que de ti persigo Y a veces me pareces que quisiera Alerte de mí Y no estar contigo Amas mi voz, mi arte es mis canciones Pero sonará más tan solo eso Y no sientes aliento esa emoción Cuando te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Tú dices que me quieres Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor me quiere Y quédame contigo Pa' donde tú Tú dices que me quieres ¡Rica! ¡Rica! ¡Faya! ¡Aplausito! ¡Que el aplauso sea para todos ustedes! Dísela, se la saben Que la cante contigo Yo creo que sí ¿Será que se la saben? Seguro que se la saben Que cante, Gucci A ver, ¿cómo es familia? Sí, pero no Fuerte Que no, que no Tú dices que me quieres ¿Cómo? Eso, eso, movida Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor me quiere Otra vez ¿Cómo dices? Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no Tú dices que me quieres Pero no Que no, que no Porque tu amor me quiere Oye, que lindo El aplauso para ustedes ¡Fuerte, fuerte! Oye Aquí no para la rumba Seguimos junior Con esto que suena así Vamos allá ¡Zúmbalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se sienta la alegría! ¡Firga! ¡Zúmbalo! Mami, el negro está rabioso Quiere bailar contigo Y decíselo a su papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me tapo de cabeza El negro me destampó Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Ay, yo bailé bien bonito, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discoteca, y los chicos la vaciles Y las muchachas no bailan Y las muchachas no gritan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito Se mete a el baile del perrito, que lo baile del lado Que lo baile bajado, que lo baile pujado Que lo baile como Peter Mampo, que todo se está volotando Que lo baile la vieja, y lo baile aquella señorita Que no es por figura de la nica, es porque estamos sonaristas El baile del perrito, ¡eh! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La Bustadora ¿Qué hiciste? Y después se fue, la mujer aquí, y después se fue Y ahora ella quisiera volver, ahora ella quisiera volver ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? ¿Qué insiste? Abusadora, 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 abusadora Soy un hombre divertido, soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar, soy un hombre divertido Y cuando llego a la fiesta, soy un hombre divertido Yo me pongo a vacilar, soy un hombre divertido Me gusta a mí la verdad, soy un hombre divertido Me gusta a mí el vacilón, soy un hombre divertido Y cuando llego a la fiesta, soy un hombre divertido Yo me siento vacilón De cantar y bailar, de cantar y bailar De bailar y reír, de bailar y reír De jugarme una fiesta, buscarte una riva y reírme de ti Conmigo no se meta, Julio Jovey se respeta Conmigo no se meta, Julio Jovey se respeta Vamos a hacer un jueguito Vamos a hacer un jueguito La gente que está por aquí, la gente que está por atrás Quiere a todo el mundo con la mano derecha arriba Mano derecha arriba Dice, arriba la mano, arriba la mano Abajo la mano, abajo la mano Pégase un brinquito, pégase un brinquito Un brinquito más, un brinquito más Oye, sencillo Arriba la mano, abajo la mano Y brincamos Fácil, ¿verdad? ¿Estamos preparados? ¡Estamos preparados! Vamos allá, hay que demostrarnos Todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Abajo la mano, abajo la mano Pégase un brinquito Un brinquito más Otro brinquito más Otro brinquito más Seguimos Sí Seguimos Sí Paramos No Paramos No Oye, 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 oye Me va gustando Me va gustando mi gente Dice Seguimos Sí Seguimos Sí Paramos No Paramos No Y entonces más dentro ¿Qué hacemos? Todo el mundo Mira, mira Agacha Agachate 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 El aplauso Vaya que bonito Que bonito Arriba las manos Arriba las manos Abacó las manos Vene un piquito Un piquito más Arriba las manos Abacó las manos Vene un piquito Un piquito más Un poquito más Un poquito más El chino, ya lo digo el chino El chino Araujo que viene de Venezuela Y el gran Johnny, suena así Vamos allá Cuando queda maestro Vamos con la nueva ahora Que dice así Mucho tiempo queriendo Que suceda Y hace cuantos todos me piensan No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Tus ojos solo quieren mirarte La leche a sacarte a los batidos Te enamoran también Solo deja vencer El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dije usted Solo deja vencer El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dije usted Te inventé No te saco mal Cuando estás conmigo Cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas Con los besos que me das No te vayas Quiero estar con tú Ese es lo primero que yo voy al amanecer Mamita, como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Solo me canto de escribar Ven y dame una oportunidad Cuando voy a seguir más a las horas Cuando estemos lejos te vas a acordar Ese es lo que yo te podía bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos besos a un héroe Sería la mujer donde veía como ya no hay Solo deja vencer El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dije usted Solo deja vencer El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dije usted Goza de la cumbia ¡Claro! ¿Tú sabes quién te voy? ¡Sus! ¡Una joy! Solo deja vencer El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dije usted Solo deja vencer El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dije usted ¡Ruido! ¡Ruido! Cinturita, cinturita ¡Ruido! 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 Increíble Pero seguimos con un pedazo de merengue A la voz de Fanny Que yo se lo voy a dedicar Para una gran parte de mi familia Que está ahí sentada Ángel, Juan y Ale ¡Seguimos con Fanny! ¡Seguimos familia! Oye, también vamos a recordar a todos los presentes de aquí Que somos muchos Que pueden sacar su móvil Y seguir a la Orquesta Furia Joven En todas y cada una de las redes sociales Tan fácil como poner Arroba Orquesta Furia Joven Además, si ustedes le dan like Y lo siguen, seguro que nos van a decir De un montón de seguidores Arroba, orquesta, furia, joven ¿Lo tienen? Oye, yo tengo una consulta muy importante Para los hombres de la noche Realmente, sí, sí, eso Es para los hombres, gente, nada más ¿Hay mujeres solteras esta noche por ahí? Pero yo creo Tampoquito Que esta noche ganan los hombres solteros ¡Arriba la mano los hombres solteros! ¿Dónde están los hombres solteros esta noche? Por ahí hay uno No, yo dije hombre, yo dije hombre todavía ¿Y dónde están las mujeres solteras? Coño, qué rico, está buena la vaina Estamos activándose por ahí ¡Vamos, Fanny! Tantas promesas que se acaban hoy Y no sabemos el porqué Porque el amor se está muriendo Tantas promesas que se acaban hoy Tantas promesas que se acaban hoy Tantas promesas que se acaban hoy Todas las canciones de las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedar y abrazándome Y parar a cada momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Con las ganas de estar para dentro de tu alma Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mío Yo quería, sí quería Y yo quería No quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedar y abrazándome Y parar a cada momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es Con las ganas de estar para dentro de tu alma Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mío Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Suena, suena, suena Las caras se quedan casi alcanzándote Y para aquel momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Sí, señor! ¡Es aplauso para ustedes! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Oye, impresionante nuestras chicas siempre sorprendiendo a todo el mundo Familia, vamos a seguir ahora en bachata Pero antes, informarles que el miércoles Este miércoles vamos a estar en la fiesta de San Antonio en Santa Brígida El miércoles a partir de las 10 de la noche Estaremos realizando también por ahí nuestro espectáculo El viernes vamos a estar en Mogán Y el sábado nos vamos aquí, cerquita, Arbejales, Ateror Para que todo el mundo vaya a bailar y a gozar con la Furia Joven Después ya nos vamos a ir a Pagalicia y volveremos en septiembre si así Dios lo quiere Familia, ritmo de bachata Bachata de toda la vida Para que todo el mundo baile y goce Tanto con el chino como con Johnny Vamos allá, suénalo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cállalo! 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 Oye, para los bachateros, bueno, ¿dónde están la gente que les gusta la bachata? Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¡Sí, güey! ¿Por qué la vida pasa y pasa y te quiero a ti veras? ¡Sí, güey! 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 yhte Monro y lloro y lloró pensando que solo y no voy al final se esperan las nubes que aparece estrellas estrellas que solo te quieren mirar porque eres la cura que me asesiná porque eres la lluvia que no ha tentado После nubes que aparecen sus historias historias que nunca quise ver acabar que yo la quería cuando me perquè ven Por ella murió y sobre él lo sabe Dios Eres la reina de mi inspiración Por la que yo sufro la angustia de mi amor Y seguimos bachateando Perdón si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escucharte nuevo O que sea distante tu respiración Sé que estoy jurada de otro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay a tu mente que decirte Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy pleno y muy fuerte Como dice, vida, vida Vida Mis manos, mis manos, mis manos Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me he hecho vacío Las andas como el laberinto Y las noches me saben A puro dolor Bachateando ¿Cómo dice? Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Madriño mío Sin ti yo me siento vacío Las andas como el laberinto Y las noches me saben A puro dolor Amplausito para los bachateros Sí, señor Aplausos para los bachateros A la gente le gusta la bachata aquí, eh Ahora yo quiero escuchar a la gente esta noche Porque... ¿Cómo es? Estuvo medio vacío Dale, dale, dale Bachatica, dame bachatica, bachatica Ahora Firga la canta esta noche conmigo Que la canten En el estribillo la canta conmigo, ¿ok? Es facilito, es facilito Porque esto es un clásico Abacate Vida Más fuerte Amplausito para el ánimo ¿Qué? Cállate Amplausito para el ánimo Dere el aire ¿A qué? A pura dolor Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que Dice Yo Fuerte Yo Sé bien que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Con qué? Con dinero Y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Dice Y mis palabras sabré No tengo trono ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el hombre merengue Sigo siendo, los remerings y sigo siendo Para a guardar el comer, para guardar la historia Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Párala, pásalo Párala, pásalo Para arriba, para arriba Sube, sube Sube, sube la mano Como es, todos fílicas cantando a la vez, todos fílicas cantando a la vez, dice, dice así. Y ay, 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 ¿y cómo? Porque los corazones, una vez más, dos fílicas dicen. Ay, 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 ¿y cómo? Porque los corazones, una vez más, dos fílicas cantando a la vez, se alegran cielito lindos los corazones. ¿Lo hacemos en merengue ahorita, así o no? ¿Lo hacemos en merengue, así o no? Dice. De la sierra morena, cielito lindos vienes pagando. Un par de habitos de bros, cielito lindos te contabas. Y es el lugar que tiene cielito lindos junto a la boca. No te vames, pajarín, cielito lindos te adivino. Porque los corazones, una vez más, dos fílicas cantando a la vez, se alegran cielito lindos los corazones. Y ay, 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 ¿y qué? Porque los corazones, una vez más, dos fílicas cantando a la vez, se alegran cielito lindos los corazones. Sube, sube la mano, sube, sube, sube. Sube, 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 sube. ¡Oh, qué rico! ¡Huy, ah! Oye, mi gente, vamos a hacer un jueguito. Tenemos ganas de fiesta hasta las ocho de la mañana, ¿sí o no? Hasta las ocho, ¿sí o no? Me gusta ese gustito. Me gusta ese gustito. Me gusta ese gustito. Me gusta ese gustito. ¡Ué! Oye, que soy el diablo. No le caiga. No le caiga. Yo tenía una vaca. Yo tenía una vaca. Yo tenía una vaca. Oye, familia, yo le digo la vaca. Y ustedes me responden mu. Sencillo, ¿no? Es fácil. Es fácil. Vamos arriba a Filga, dice. La vaca. Mu. La vaca. Mu. La vaca. Mu. 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 La vaca. Mu. La vaca. Mu. Oye, muchachos. Yo no escuché a Filga decir mu. El que no diga mu es chicharrero. Eh. Y hacemos este movimiento así. 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 Oye, pero ese cachimbo está peligroso. Ese cachimbo está peligroso. Dice. La vaca. Mu. La vaca. Mu. La vaca. Mu. La vaca. Mu. La vaca. La vaca. Members. Mu. Oye, eh. Oye, oye. Oye. Uh. Oye, hoy. Pero son menos. Dice, vamos arriba Y ay, 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 ¿cómo? ¿Por qué? Porque Los corazones, cante caray, dice Ay, 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 ¿cómo? Porque cantando se alegra el cielo y tu hijo los corazones El aplauso para todos, Firga ¡Qué bonito, qué bonito! Ahorita la gente de aquí, ¿eh? Tú no te pareces a Maluma por poco, men No te pareces a Maluma por poco El más humor sí lo tengo Bueno, tema de actualidad Esto dice algo así como Según quién Porque hay veces que uno se cree el más bueno de la película Pero al final es lo contrario Y yo creo que según quién es buen tema Para seguir esta noche ¡Suéltalo, muchachos! Hay otro chisle más que te cae Estoy cansado, se lleva y trae Ya dice hay amor, pero amor para ti ya no hay Donde crees tan importante, las cosas ya no son comparte Hace mucho que yo ya sentí bien Y ahora dice que me vieron gritando tu nombre borracho En un bar no sé dónde beberse ¿Eso? ¿Segúrame? Ahora me sienta que vivo en despecho y te quiero aguantar en el pecho ¿Segúrame? ¿Segúrame? Dime que te está informando Que te está mal informando ¿Segúrame? ¡Segúrame! Ya me con un lineadito que se llaman a todos los méritos Están conmigo porque quieren Yo estaba por la de crédito De calma pero un patrón Que yo estoy tranquilo en México Por la mitad que tú me hablas De compré un papel hiriórico Ahorita se dijo que me dio Y que fue el escondido de oro Trajo el huevo que te ríen Y tú me puse llena del dolor Y ahora dice que me vieron llorando tu nombre Borracho en un barro, sé dónde me besé Según sé De una receta que vivo en despecha Y te llevo aguantada en el pecho Según sé Según sé Que te está informando Que te está mal informando Que te informe Y llegaron los furiosos ¡Furios, boys! 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 Bueno, y quién ha sufrido ¿Verdad que sí? Bueno, música de la bichota Para que me sigan bailando en cumbia ¡Súbenos los muchachos! ¡Furios, boys! Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Aunque yo amo como si nada Baby, qué amargura me da, sabe que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Aunque yo amo como si nada Baby, qué amargura me da, sabe que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que solo hay un tercero, no Siento va a ser fuerte, insisto Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto Esa no es tanto, es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extrañan un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ojalá me da, sabe que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Oye, sigue la cumbia Contigo los días se extraña me da un escalón Hoy te olvidé, pues algo no guardo recuerdo En la cama me curas en todo lo que me dolía Me puse ese latín donde ya no me latía A ti si te creo, cuando me dices mi amor A mí él tenía razón Me llegó uno mejor Que me encanta mejor A mí él tenía razón No se oye Oye, qué amargura que no Si me lo hace mejor Oye, síguelo bailando Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya te extraño la vida que tenía Con lo que pienso que yo sea Que yo tenía razón Me llegó uno mejor Que me encanta mejor Que ese día razón A mí él tenía razón Si me lo hace mejor Oye Toda la vida que me la tenía Toda la vida que me la tenía ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡Sí, señor! ¡Dímelo! ¿Pero tenía razón ese es o no? ¡Hombre! Yo siempre soy partidaria de que no tienen razón. Bueno. ¿Habrá alguna excepción? Si no, no sería es. No, si no, no sería es. Exactamente. Si no, no sería es. Bueno, familia. Seguimos. Que no pare la fiesta. Quiero a todo el mundo gozando. Temazos de actualidad. Para que me sigan bailando, me sigan gozando. Con esto que suena así. Vamos arriba, muchachos. Vamos arriba. ¡Zúmbalo! Junior. A Junior le vamos a dar un premio. Porque siempre lo tengo nervioso. Le estoy ahí. Es el director, el que se tiene que llevar los palos. Vamos allá. ¡Zúmbalo, muchachos! Para los muchachos, el sonido como un chocanillo ese señor. Exacto, para ellos. ¡Pero uno, con la mano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Alepirría! ¡Vamos arriba, mi gente! ¡Aquí se oiga esta noche! ¡Gracias! La noche me está buscando Hay una llena y a loba estamos casando Caen al party como volando Y un par de pasos y mi gente me estaba mirando Me acerco a ti, me ven y te cuero más Y me acerco a ti, me lo puse Oye, cántalo conmigo, dice así Acá del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conmigo Yo lo muevo en HD, un BRHP Una hora, dos botellas y directo me lo ve Acá del humo no se ve, no, no se ve Acérquémonos un poquito que te quiero conmigo Me lo muevo en HD, un BRHP Una hora, dos botellas y directo me lo ve Pasarte la borroquera La corte la borroquera no te va a ayudar Al olvidarte no se ve, no te va a ayudar Puedo estar en todo el mundo Ya me va a ser vagabundo Y aún más veces me confundo con qué voy a olvidar Tú llenaste este vacío que nadie va a olvidar Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Borrillo dice que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había superado Eso, 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 eso Dice Es una criminal, no es la buena pero mala La reina de la noche, con nadie se compara Es una criminal La reina de la noche, con nadie se compara Dice Lo hicimos sí, sí Lo hicimos sí, sí Tú y yo lo hicimos fácil Lo hicimos sí, sí Lo hicimos fácil Lo hicimos sí, sí Tú y yo lo hicimos fácil Es una criminal La reina de la noche, con nadie se compara Es una criminal La reina de la noche, con nadie se compara ¡Súper! Y en mi fumé, me enamoré Metí la pata, metí a pedido Es palos, me diste, metí la base En el café, me dio un dolor De noche, me busqué La cosa que interesa Dice que puedo huirme Si algo, tu hijo se dan risa No me vaya que no me llore Yo para ti no lo quiero, flores Yo tolo con el agua, mi no me aplastó Yo me merezco la fiesta Y mis amigos que no me lloran Por su estilo no traigan lores Y me voy a morir solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta ¡Ay, Dios mío! Cuando me vayas que no me lloran Por su estilo no quiero flores Cuando me vayas que no me lloran Por su estilo no quiero flores Yo me voy a morir solamente una vez Yo me merezco la fiesta Y mis amigos que no me lloran Por su estilo no traigan lores Y me voy a morir solamente una vez Yo me merezco la fiesta Yo me merezco la fiesta ¡Ay, Dios mío! 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 Oye, qué lindo Oye, qué lindo Oye, la fiesta la que se está armando aquí La fiesta la que se está armando aquí Está noche, ese señor La fiesta la que se está armando y lo que queda, eh Lo que queda, ahorita Hasta las 8 de la mañana por lo menos Nos quedamos sin perritos Hay fiesta para rato Hay fiesta para rato Y aquella mujer está sudando ahí Que no fue con su alma ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, vamos a seguir Dice así, muchachos ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¡Vamos a volverlo, locos! Me llaman para un party Pa' que va a querer Me llaman para la disco Pa' que la dime Me llaman por aquí Me llaman por allá Como me quieren mucho Me llaman para sila Dime cuándo ves el lado Si me cuento de casar No me dejan descansar Si yo le pidiera un toro Todos los quieren cantar Pero escucha como su alma De texto muy arrepentida O no me llaman yo Y guapa, pocos Ya me dejamos Me llaman para un party Pa' que va a querer Me llaman para la disco Pa' que la ni me estoy llando por aquí, llando por allá Como me quieren mucho, me llaman a vacilar Si me encuentro bien sudado, si me encuentro bien cantado No me dejan descansar, si ahora tú ya lo corran Como yo quiero cantar, pero escucha como suena Porque yo voy a reventar, como va bien a la boca ¡El otro! ¡Cuidado con la pisa! ¡Con la cintura! ¡Ahí! ¡Con el ombro! ¡Vaya! ¡Y poco a poco! ¡Ya me quedo! Por aquí, me llaman por allá Como me quieren mucho, me llaman pa' vacilar Me llaman por aquí, me llaman por allá Como me quieren mucho, me llaman pa' vacilar ¡Vamos volvemos locos! ¡Vamos volvemos locos! Dale, 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 loco Vamos volviendo al loco Dale, 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 loco Vamos volviendo al loco Dale, 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 loco Me llamamos por aquí, me llamamos por allá Como me suena mucho, me llamamos por la ciudad Me llamamos por aquí, me llamamos por allá Como me suena mucho, me llamamos por la ciudad Vamos volviendo al loco Dale, 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 loco Vamos volviendo al loco Dale, 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 loco Vamos volviendo al loco Dale, 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 loco Se me encuentro bien cansado No me dejan descansar Si no me pidieran coro Por él no quieren cantar Pero escucha como suena Este chubo reventa ¡Vamos volviendo ratos! ¡Que loco! Oye, esta es la única banda que toca ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No, no, 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 no! Las mujeres son el regalo más grande que la vida le ha dado no solo al hombre, sino a la humanidad. Porque todos y cada uno de los que estamos aquí presentes nacimos del dolor de una de ellas, de una madre, que por cierto es una mujer. Así que aplausos y gritos para todas las mujeres del mundo. Lo siguiente. Aquí, el hombre que está a mi derecha. Oye, amenizame ahí, Junio, que me gusta cuando tú me amenizas. Porque es romántico, ¿no? Sí. El hombre que está aquí a mi derecha. Viene de Venezuela para el mundo y va a cantar. Tiene una voz que andré a decir que es una de las mejores voces que se encuentran presentes ahora mismo en todas las Islas Canarias. Y lo va a demostrar esta noche. Por favor, cuando él acabe de hacer este solo, si lo hace bien, quiero que se oiga un aplauso hasta Tenerife. Si lo hace mal, nos quitamos el zapato derecho y lo matamos. ¿Me lo promete? Sí. Jerry, no me falles, ¿eh? No me falles. Demuestra ahí. Apuesta, apuesta, apuesta. Demuestra. Vamos allá, pichón. Antes de cantar, yo quiero saber si esta noche hay por ahí alguna persona que haya sido infiel alguna vez en su vida. Tú tienes cara tremenda, no creo eso. Yo quiero que me levanten la mano a las personas que han sido infiel alguna vez en su vida. Hay unos cuantos sinceros y eso me gusta. Y de aquí a la orquesta, ¿quién ha sido infiel? Uno, dos. No, tú no. No, abajo caballero, yo sé quién no. Bueno, atención. Me pasé. Hacía unos cuantos años atrás, yo estaba muy enamorado, enamorada como un perro bajo la lluvia. Pero la cagué, como todo hombre. Desgraciadamente. Bueno, como las 5 o 6 de la mañana, yo agarro mi teléfono, que no sé dónde está, está por ahí. Empiezo a marcar. Tuk, 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 tuk. Y le dije. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no. Yo trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir. Sobre todas esas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Siente, no más hermosos, que he vivido contigo. Los detalles, las cosas, voy a dar a recordarte. Ahora voy a marcharme, tú solo decidiste. No comprendo el galeto, no sin antes decirte. Si el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Que en mi adiós te deseo lo mejor. De mi ser tu estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, yo trataré de olvidarte. Si tú quieres mi amor, para mí no me importa. Que te quiero a morir, sobre todas las cosas. ¿Qué? ¡A ver o dónde tetradorstólo! ¡A ver o dónde tehibiste! Si teävоном son los mayores, si yo también he vivido contigo. No se extraña estas cosas, voy para recordarte. Y ahora voy a marcharme, pues solo decidiste. No comprendes mi alejo, no sin atenecirte Con el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, en mi adiós te deseo lo mejor Perdiste que estés, nunca voy a olvidarte Yo te muero que no, yo trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, en mi adiós te deseo lo mejor Perdiste que estés, nunca voy a olvidarte Yo te muero que no, yo trataré de olvidarte Si tú quieres amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Y yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Me salvé, me salvé. Que se note que somos canarios. Los canarios recibimos a todo el mundo aquí. Somos los mejores, los canarios. ¿Sí o no? Bueno, bueno, estamos por ahí. Dame el re mayor. Oye, están incendios. ¿Cómo? ¿Y así? Ah, ¿cómo? ¿Así? Esa es de Venezuela. Dame el tono, maestro. Oye, esa vaina me gusta. Oye, esa vaina me gusta. Oye, esa vaina me gusta. Oye, yo sé que ella me gusta. Se lo disfruta. Oye, yo sé que ella me gusta. Oye, yo sé que ella me gusta. Oye, me entrego el cheque. Oye, ay, pádame. Oye, me entrego el cheque. Oye, cádame. Oye, qué dice. Ay, ¿quién lo quiere? ¡Vamos! Música 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 Para todas las personas que les gusta la bachata Quiero que bailen esto bien rico, bien apretadito, sabrosito Como tienen que hacer Una de mis preferidas Así que como ustedes quieran, maestrazo Que suave te lo mire Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañar Te le pongo en mi cartera tu fotografía No sé que tienes tus ojos, tus naves, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y es mi Tú y yo Es que conmigo Llegamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Es que contigo mi amor no me sabe rico Solo quiero tu sabor Tu sabor Somos la copa y el vino Y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, bailamos, reímos Es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogana Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Oye, si la conoces me acompaña Dice así ¡Hace ya algún tiempo que vivo sin ti! Hoy no me acostumbro porque voy a mentir Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intenté olvidar que no lo conseguí Llena de recuerdos todos me abandecí La casa vacía de luz y alegría Estoy muerto fina si no estás aquí Dice Dime qué sientes lo mismo que yo Dime qué me quieres, dímelo Cuando salva el amor La vena ciengas es que lleva el timón Cuando sube la madre al corazón Sabe que el viento sopla su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para el sol Cuando salva el amor Cuando salva el amor La vena ciengas es que lleva el timón Cuando sube la madre al corazón Sabe que el viento sopla su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para el sol Cuando salva el amor Cuando salva el amor Cuando salva el amor Muchísimas gracias, sí, señor ¿Vienen esas parejitas? Bueno, Pani, seguimos bailando y gozando como no Para la gente que le gusta Tito Swing, ¿vale? Para ahí con mucho cariño Lo dejamos en compañía de nuestro compañero Romeo Y se dice que hoy voy a beber Vamos a ver qué vamos a beber Y seguimos Vamos, Loli Uy, voy a beber 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 Uy Uy Como dice Cristi Carlito A más tiempo buena cara Siempre ando con la cuadra Y una dieta bien bacana Que estoy sintiendo aquí Que te tomo queja al lado De la juzga que es Que te amaneces Con todita esta muñeca Y hasta yo me quedo Pa' seguir con la rupeta Que ya estoy asustado Pero no te me asustes Porque es que yo vuelvo a preguntarte Pa' que no te vea lo que Oye Junior Yo te dije que vengo sin freno Fuá, fuá, fuá Fuá, fuá Fuá, fuá, fuá ¡Gracias! 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 Se vio, se vio. Antes que nada un aplauso para esta banda que toca aquí increíblemente que son unos músicos de primera, y músicos del mundo. ¡Aplausos para esta gente! Oye como no, a Manuel Pulido que está por ahí. Manuel Pulido que está en Firga, cogió el cachimbo por ahí. Oye, un aplauso para el Firga, para Manolo Pulido, que está por ahí. Quiere seguir gozando con nosotros. Dale un chico ahí, dale un chico. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a seguir con esto que dice así, tema de su actualidad. Oye, Junio, si tú antes me darías un do mayor, me darías un do mayor, es lo que ellos se preparan por ahí. Dice, dice así. Es la hora, es la hora de qué. Es la hora del lugar. Brinca, brinca, vamos a saltar. Brinca, brinca, sin parar. Vamos, dice. Un pasito para el frente, un pasito para atrás. Una vuelta. Bailaremos juntos juntos. Ser felices la demás, y lá-di-lá-di-lá-di-le. Qué querés. Y lá-di-lá-di-le. Vamos. Y lá-di-lá-di-lá-di-le. Es que. Ya llegó la escuela, con el me saludas con amor. Y lá-di-lá-di-lá-di-le. Qué querés. Y lá-di-lá-di-le. Vamos. La de la de la de la de la... Ya llegó la curia con que saluda con amorosa ¡A ver, Finta se va a tomar el blanco! ¡Así, así! ¡Así que me conté de mí! ¡Así, así cantamos! ¡Dice! ¡Uy! ¡Uy! ¡El elefante se balancea! ¡Soy! ¡Cómo veía que no se caía! ¡Fue! ¡Dos elefantes! ¡No se levanten! ¡Se balancea! ¡Soy! ¡Cómo veía que no se caía! ¡José Luis! ¡Pásalo! ¡Oye dice! ¡Alcohol! 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 ¡Hemos venido aquí! ¡Ajá! ¡Que resulta por vos da igual! ¡Oye! ¡Esta se la sabe! ¡Esta se la sabe! ¡La tienen encantado el mundo! ¡Y comprarle golosinas a mi amigo Frank! ¡Frank! ¡Hay que comprarle golosinas a Frank allá atrás! ¡Dice! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Pepito! ¡Soy! ¡Pásate en mi casa! ¡Franco! ¡Hey! ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don Pepito! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don Pц! ¡Pásate por mi casa! ¡Soy! ¡Adiós Don Pepito! ¡Está me abuela! ¡Es ha venido! ¡Adiós Don Pepito! ¡Familia, aquí no paramos! Seguimos con esto que suena así ¡Hola, perdida! ¡Suénalo! ¡Suscríbete al canal!